No me amenazas, yo voy a proteger a mis hijos y tú vas a pagar por tus crímenes porque todo contigo es mentira. Hasta el ataque que tuvimos en esta casa, tú lo planificaste, tú mataste a mi esposa, asesinaste a la madre de mis hijos. Dices que yo me desdice de tu mujer y que gane con eso, ¿por qué harías? Porque el supuesto ataque que tuvo Rubio en esta casa fue falso, porque tú me dijiste que Rubio mató a tu esposo y me confesaste que tú lo hiciste. No lo puedes vincular a mí. Tú me tenías la mira puesta, te interesaba demasiado la fortuna de mi familia, por eso mataste a mi esposa, para tener el camino libre y seducirme. ¿Y esperaría seis largos años para hacerlo? Si ubicas lo loco que suenas. Todas las pruebas que sembraron en casa de Rubio fueron demasiado elaboradas, sus versiones todas son distintas. Él está mintiendo, le tiene miedo a alguien. Entonces estás diciendo que soy tan maldita que un criminal como ese me tiene miedo? No puedes probar nada. Ya no mientas más, te juro que si tú mataste a mi esposa. ¿Qué le vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¿A poco tanto te importaba la insulta de Berenice? ¿Entonces me vas a insultar a mi esposa? ¿O le faltes el respeto? ¿Qué le vas a matar? 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 ¿Qué le vas Gracias.